qué tal mi gente de youtube cómo están el día de hoy les traigo lo que es intel y la del lake doceava generación vamos con el intro y comenzamos intel fue una de las empresas más activas en el cs 2021 y anunció no menos de cuatro nuevas familias de procesadores entre ellos se encontraban los chips de escritorio de doceava generación con el nombre en el código aderlake fue un movimiento inusual de intel dado que los chips rocket lake de undécima generación no se habían lanzado en ese momento sin embargo la inclusión del chip móvil significa que aderlake puede verse más como el verdadero sucesor del target lake de 2020 eso es lo que puede esperar de la próxima generación de silicio intel fecha de lanzamiento de intel aderlake doceava generación en la conferencia de prensa tcs de la compañía y en una publicación oficial en la sala de reacción inter reveló que los chips aderlake estarán disponibles en la segunda mitad de 2021 eso es en cualquier momento a partir de julio pero aún no se han conocido una fecha de lanzamiento más específica sin embargo durante un webcast la compañía confirmó desde entonces que su evento interinnovation tendrá lugar del 27 al 28 de octubre el CEO Pat Helsinger uso frase totalmente híbrido al hablar del evento probablemente se esté refiriendo a la tecnología híbrida de aderlake por supuesto probablemente podrá comprar la nueva cpu de inmediato video cat sugiere que no estarán disponibles para comprar que no estarán disponibles para comprar hasta diciembre de 2021 sugiere un poco antes por lo que pueden salir a la venta en noviembre de 2021 un artículo posterior a la wc ft ch sugiere que los chips de escritorio saldrán a la venta a partir de 19 de noviembre de 2021 sin embargo existe la posibilidad de que tengamos que esperar hasta ese 2022 programado para enero para las cpu normales un artículo del sitio de tecnología alemán y gorlap sugiere que lo sólo los procesadores k y kf enfocados en entusiastas llegarán en 2021 junto con el chip el precio de interés z 690 para la placa base eso significa que tendremos que esperar un poco más para los cpu de aderlake de todos los días y se cree que el retraso en el desarrollo del PCI Express 5.0 es la razón del retraso precios precios de intel aderlake 12ava generación el precio suele ser una de las últimas cosas que se revela por lo que es de extrañar que no hayan noticias en esta área los precios recomendados de las cpu actuales con el leyes de una indicación aproximada de 4 puede esperar a pagar corey 7 10 71 0 dólares 443 aproximadamente 325 euros corey 7 10 51 0 en dólares 409 aproximadamente 300 euros corey 5 10 51 0 en dólares 297 aproximadamente 220 euros corey 3 10 11 0 en dólares 281 aproximadamente 205 euros intel también la cpu de aderlake como un avance significativo lo que sugiere que puede haber un aumento de precios también esperamos el chip móvil aderlake pero están diseñados para integrarse en dispositivos y por lo tanto dependen de los precios del fabricante en que se diferencian los chips de escritorio aderlake y los rocket lake la diferencia clave será el mercado objetivo que determina como se diseñan los chips como se diseñan los chips como se diseñan los chips como se dice propio inter los chips rocket lake estarán dirigidos principalmente a jugadores entusiastas de la pc que desean el mejor rendimiento de absoluto que se ofrece pero es probable que tengan un precio que iguales parece que en ese aspecto de los hoteles con los resultados para traer sus propios personales de la cpu de aderlake la cpu de aderlake la cpu de aderlake adoptará un enfoque diferente para atraer más a los consumidores cotidianos a diferencia de rocker lake parece que centrarse tanto en la eficiencia energía como rendimiento combinado con núcleos de alto rendimiento y núcleos de alta eficiencia en un solo producto este último debería conducir a grandes mejoras en la duración de la batería siempre que haya cambios por mayor en el resto del chip suena familiar los procesadores pasados en ARM históricamente han sacrificado ligeramente el rendimiento para maximizar la eficiencia energética aunque los chips M1 de Apple sugiere que pueda ser posible tener lo mejor de ambos mundos dado que AMD y Microsoft también están explorando las CPU basadas en ARM no sorprende que Intel quiera una parte de la acción Adelaide no cae en la misma categoría pero está claro que la compañía ve un futuro en este tipo de chips habrá chips para portátiles Adelaide si y todas las señales apuntan que son un sucesor directo de Target Lake de 2020 conocidos como Adelaide P estos estarán diseñados para alimentar la próxima generación de computadoras portátiles y tablets con Windows a diferencia de los chips de escritor Intel tiene como objetivo hacer que estos procesadores sean lo más capaces que puedan encontrar en cualquier computadora portátil aunque parece que enfrentará una dura competencia de AMD una vez más novedades y especificaciones de Intel Adelaide 12A generación a pesar de la falta a pesar de que faltan bastantes meses para la fecha de lanzamiento prevista ya tenemos muchas noticias sobre Adelaide incluso de la propia Intel como se mencionó anteriormente Intel dice que el sistema en un chip COC combinará núcleos de alto rendimiento y alta eficiencia en solo un producto la compañía también habla de un avance significativo en la arquitectura X86 lo que sugiere que podrá superar algunos de los problemas de compatibilidad que sufren las CPU basadas en ARM existentes seguirá basándose en el proceso de 10 nanómetros aunque será una versión mejorada de la tecnología super fin existente de Intel se espera que Intel se mueva a 7 nanómetros a partir del 2022 Adelaide no fue el anuncio de la compañía en el CES pero que la única otra noticia oficial es que habrá transistores más rápidos la mayor filtración hasta ahora viene por cortesía de video cards que han revelado una serie de especificaciones clave de Adelaide curiosamente esto parece provenir de una presentación Intel filtrada parece que un cambio al nuevo diseño de Golden Core Coff traerá grandes ganancias de rendimiento Intel dice que en esto será una mejora de hasta un 20% en un solo núcleo y hasta 2X para varios subprocesos sin embargo no está claro si la línea de base de frecuencia aquí es Rocket Lake o Tiger Lake bueno esto fue todo espero que te haya gustado suscríbete dale like y comenta para seguir creciendo el canal nos vemos en el próximo video chau